Adiós al acoso callejero, las personas que chiflen o digan piropos con connotaciones sexuales a una persona serán sancionados de 20 a 36 horas de arresto o 18 horas de trabajo comunitario. Esto luego de que entrara en vigor la ley de cultura cívica aquí en la Ciudad de México. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.